Hola a todos, estamos en otro video y les voy a enseñar a como cambiar una intro Ahora la intro que tengo es... Sería esto Bueno, esa es mi intro, pero ustedes pueden moverse en la que quieran, ok? Una cosa, para poder hacer esto, necesitan el chelom, ok? El chelom, chelom, esto O si no no pueden, porque esto sale plata Bueno, esto sale plata Voy a hacer un método para que sea gratis Bueno, acá vamos a elegir el episodio La glamour, la tecnología, juego y esporte Bueno, eligen la que quedan Yo voy a elegir esto Vamos a customise Ah, la pagina larga en el link Eh, acá estará Aquí le pueden poner a email Le pueden poner por ejemplo Ramiro Acá pueden poner sus Sus Y acá el sitio que tiene Puto Ramiro No sé Lo copian y te dan Si quieren para tener un coso Te dan a save and Preview Esperamos a que se cargue De eso Sale plata No, no, no No, no No, no Ahí está Eh, ahí salió el video Esperamos Si, 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 si Para cuando me cargue lo pongo Porque internet es malo y nada malo Bueno, eh Ya está bien Me parece esto lo que puse Acá abajo Ahora Para poder hacer esto Tienen que entrar a A acá, viste En donde tienen Chrome Acá en el coso este Después a Herramientas Extensiones Y buscan Eh A A Cargar No Tampoco Me acuerdo No era A A A obtener Más Extensiones Vamos a eso Ahí Me olvidaba Y acá ponemos Acá ponemos Bueno Era FBD Ok Video Downloader Vamos a este A Este A mí no me aparece porque ya tengo Porque ustedes tendría que aparecer A Esto Gratis Le das a A Gratis Te mandando a la página Y ya está Después le das a la página de acá Y Te tendría que aparecer esta Eh Le damos Vamos a click, aca dice video flash o tiene que ser video flash o sino no importa, vamos al primero y download, download y no empezara a descargar, cerramos esto a mierda, mi internet no es muy malo, osea voy a esperar a usarlo, lo pasamos aca y de aca lo pasamos a ahi y vemos como funciona y bueno, eso seria basicamente esto, yo lo eliminare porque no me gusta si tienen alguna duda, les dejo que comenten y nada, hasta la proxima, chao